En Santander el desarrollo de la telemedicina ha permitido que pacientes y médicos en rincones apartados del país puedan consultar con especialistas vía web sin tener que desplazarse innecesariamente a otras regiones para ser atendidos. Lo que la telemedicina garantiza es que las personas que tienen problemas o difícil acceso geográfico puedan acceder de manera oportuna a los servicios de salud a través de la telemedicina. Iniciamos ya la tolerancia a la vida oral, iniciamos inicialmente con estímulo trófico. Varios departamentos del país se han visto beneficiados con esta tecnología, realizada al 100% en Colombia y que ha sido llevada con éxito a países como Honduras, Perú, México, entre otros. Estamos garantizando sobrevida, estamos disminuyendo indicadores de morbi-mortalidad porque el paciente crítico ha sido atendido oportunamente a través de la telemedicina de una gran herramienta biomédica desarrollada por la fundación que es nuestra Tele-UCI. Cerca de 3.000 pacientes han sido atendidos en la modalidad de Tele-UCI y 15.000 por teleconsulta. ¿Qué saturaciones de oxígeno sistémica se maneja? Está saturando más o menos entre 75 y 80%. Es importante resaltar que todo el recurso utilizado, tanto infraestructura como capital de recurso humano, es netamente colombiano. Es un producto que se ha hecho de Colombia para sus colombianos y a nivel internacional. Estamos manejando pacientes del exterior y estamos garantizando que puedan recibir una atención especializada, con la mayor alta calidad y con la mayor innovación y tecnología que podemos ofrecer en nuestro país. ¡Gracias!